Un tren, un auto y la misma historia de siempre. En el cruce de las avenidas Santa Rosa con Meis en Callao, un vehículo terminó arrastrado por el tren que estaba en movimiento. Un señor ha chocado por desafiarlo al tren también. Lo agarró y el señor ha ido dañado, pues lo han tenido que llevar. Lo han tenido que llevar al hospital. El conductor del auto, identificado como Raúl Orlando Saavedra Calvo, salió ileso del accidente. Sin embargo, su esposa, que iba en el asiento de copiloto, es la que se llevó la peor parte. ¿Cómo está su esposa? Ahorita está en la clínica naval. Está bien, hasta ahora está estable, han dicho. Están haciéndole los exámenes correspondientes. El golpe lo recibió ella. Así es. Mientras los vecinos cuentan que el accidente habría sido por la imprudencia del conductor del auto. Al intentar cruzar la vía férrea y ganarle al tren, el protagonista del hecho niega dicha versión. No me percaté del tren. Y cuando escuché el clauso del tren, ya estaba en la ferroviaria. En este cruce, los vehículos hacen y deshacen a su antojo, sin importarles la presencia del peatón. En este cruce es todo un caos. ¿Por qué? Por aquí pasan autos, mototaxis, pero miren cómo cruzan estos vehículos. Se zigzaguean entre ellos, tienen que parar. ¿Por qué? Porque hay un semáforo mal logrado, que es el que está ahí. Hay semáforos, pero no están encendidos. ¿Están mal logrados? Todas las mañanas cruzamos, porque yo también soy madre de familia, y cruzo a la de Dios para pasar con mis hijos al colegio. ¿Cuánto tiempo ya está ese semáforo obsoleto? ¿Desde cuándo me hizo? Ya, señorita, desde que se inauguró, estamos hablando de cinco años. ¿Y están mal logrados? Y están mal logrados, están de adorno. ¿Cuánto tiempo duró funcionando? Ay, caramba, que le digo, tal vez una semana. Pero eso no es todo. Al verme usted caminar por los rieles del tren, muy cerca a esas casas, pensarán que estoy en la India. Pero no, es el Callao, donde el caos y el desorden reina. Le vemos a una persona que está en medio del riel del tren, con una paciencia única, haciendo, pues, alguna actividad. Solicitamos información a la municipalidad provincial del Callao sobre el estado actual de los semáforos y ellos señalaron que esta avenida es vía nacional, por lo que está bajo la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.